¿Dónde han estado las reivindicaciones que durante estos últimos ocho años del Gobierno regional, socialista, regionalista, para que las citadas obras, unas se hubieran terminado, otras por lo menos se hubieran empezado y otras no se hubieran paralizado? Porque, señor Revilla, usted ha estado aquí reivindicando una serie de obras que ha tenido tiempo en reivindicar como presidente del Gobierno de esta comunidad autónoma durante ocho años. Igual al principio de la legislatura 2003-2007 no convenía, porque al ser la tercera fuerza política más votada que estuvo en el Parlamento y le dio su sillón el Partido Socialista, pues no convenía reivindicar muchas obras. Y así fue, porque una de las obras que fue el tramo Reynosa-Torralavega, publicada en el Boletín Oficial del Estado, decayó y nadie dijo nada por el Gobierno Zapatero. Hoy mismo, el delegado del Gobierno reitera que el tramo del A8 Soles-Torralavega es una reivindicación prioritaria. Finalización de la Ronda de la Bahía. La Ronda de la Bahía, señorías, finalizará para la primavera de este año. Proyecto de construcción de la carretera del desfiladero de la Armida. El acondicionamiento de la Nacional 621 Tramo Castro-Cillorigo-Apanes, con un presupuesto de 58,2 millones de euros, está estudiado su estudio informativo y ha aprobado definitivamente y está pendiente de la orden de estudio para la realización del proyecto constructivo. Es absolutamente necesario un estudio y análisis urgente de las soluciones ferroviarias en Cantabria para su acceso a la meseta y a Europa en las mismas condiciones que el resto de comunidades del norte de España. La paralización en el año 2004 por el Gobierno de Zapatero del proyecto del ferrocarril a la meseta ha dejado a esta región sin ninguna decisión ni planificación futura para solucionar sus accesos ferroviarios a la comunidad. Desconocemos en la actualidad los presupuestos generales del Estado que verán la luz el próximo día 30 de marzo y el nuevo plan de infraestructuras que la ministra presentará el próximo mes de mayo de 2012. El tiempo de las obras faraónicas ha terminado. Voy terminando, perdón, señor presidente. El de los convenios sin dinero también ha terminado. Se han acabado las autovías sin tráfico o las terminales sin pasajeros. Y no lo digo yo, lo ha dicho la ministra, porque no nos lo podemos permitir. Por lo tanto, estamos en tiempos de sensatez y responsabilidad a la hora de priorizar y reivindicar las inversiones, ya que esta situación heredada el Partido Popular no es el que las ha provocado. Muchas gracias.